¡Muchas gracias! Richard Celis trató de cruzar esa pelota a Bihande, pero le cerró bien el ángulo de remate el arquero argentino con su izquierdo. ¡Mira cuánta Guarirampa! ¡Uy qué pelota metió Guarirampa para Santiago Rodríguez por la izquierda! ¡Va Santiago en el mano a mano! ¡Tocó! ¡Abajo Bihande en dos tiempos! En tres tiempos bien Bihande termina rescatando esa pelota y en el mano a mano se la gana Santiago Rodríguez. Giefre busca, ingresa al área, va el centro, cabezazo, que no llega ese cabezazo, bien colocado Araujo, tira al arco, vuela el portero, manotea y manda el tiro de esquina. Bueno, está muy impetuoso Walter Araujo que vuelve la titularidad, no lo hacía en el once inicial desde la gran final de 2022. Se atreve a disparar, busca la pelota, no renuncia en ataque, acá lanzó, disparó con muy buen efecto, buena dirección, pero mejor la lectura del portero Fernando Bihande. Se va con el balón, encuentra por ese lado a Robinson, Roby, Roby, devolución, linda la jugada, tiro al arco con el pie izquierdo, ha sacado el portero, salvando su valla. Insiste ahora la carga por la izquierda, tiro seguido sobre la puerta, aquí se fue con todo de escuadra violeta. Le sigue llamando la atención que no hay, no se ejerce presión, sobre quien conduce la pelota y sobre todo si está ingresando en el último tercio de la cancha, con vera con muchísima libertad, el conjunto de Metropolitanos y ahí si no es por la buena intervención del arquero, no hizo un favor, facturaría su segunda diana porque iba muy buena dirección, muy colocada la pelota. Y estuvieron en el cambio muchachos. Y el balón, gracias a Adam, el balón. Tiro de esquina para el conjunto de la UCB. Sí, una jugada que por el medio le termina quedando al Chino Canto y quiere definir de primera y con la pierna derecha. Disculpa, era Kevin Rodríguez. Ojo que este le pega. Va Lucho de larga distancia. ¡Lucho! No probó Fernando Viglante, dijo Lucho. ¿Y por qué no? La marca es de Lisandro Pérez. El panameño Girwood con este centro. Yucke termina sacando. En dos tiempos, Fernando Viglante, una pelota que se le colaba al guardamento argentino. Llegó Zamora en 57 minutos. Parece que quiso meter el centro. Termina un remate en dirección al arco. Resuelve bien el arquero, pero por la inercia, mira, desde este ángulo está perfecto para verla. Él resuelve una pelota que iba hacia adentro, pero la inercia del movimiento termina llevándolo al bajante. César Martínez, control para Jason, el derechazo de Jason Ramírez. Las manos de la seguridad de Fernando Viglante. Gabriel Torres, que ha quedado como capitán, raya final, saca el centro, sí. Va al centro de Gaby. Manosazo, Salvador. Fernando Viglante para salvar al cuadro de Mineros. Y un 77 minutos. Buena jugada de Gaby. Aquí ya se había quitado la marca de encima, que me parece que fue lo más importante. Y luego el centro que era ligeramente desviado. Jorlen Cordero, que por ahí está indispuesto de salud. José Bastidas con una contusión muscular. Y Edward Bracho también con contusión muscular. Pero el día de hoy podrán contar con Richard Blanco, que estuvo ausente en el partido anterior por una tendinitis de los rotulianos. Así mismo tendrán también... Ojo con arriba, atención, ataca. Tiene material. Viglante, bien. Cortaba esa pelota. Soto el árbitro. Da la autorización de perfil derecho. Sacó Viglante, impresionante. Impresionante. La estirada del meta argentino. Para quitarle el grito de gol. Aquí tenemos la combinación de Antonio Uribe. Bien. El canzalero argentino, Fernando Viglante. Parándose firme. Lo tratan de despojar de la esférica. Cuidado con este remate. Se animaba Cedeño. Colocó su guante el argentino. Fernando Viglante. A ver la señalización cuando tenemos la reiteración. El disparo de ese misil tierra-aire que despeja rápidamente Fernando Viglante. Cediendo el primer tiro de esquina del partido. El robo a Academia. Está desbalanceado el fondo de Mineros. Acá avanza. Viene el remate de Raudi Viglante. El remate ahora parecía mano afuera. Dani metió entre línea. Filtrado el balón Viglante. Fernando Viglante. El arquero argentino a disposición del conjunto de Guayana. Se queda con la pelota para la calma. El elenco negro azul. Fíjate cómo le dio la vuelta de izquierda a derecha con Alfredo Stephens. El hombre en la distribución. Y finalmente Pérez. El contacto con el hombre que pasa. Marcador con proyección ofensiva. Igualaron sin goles. En Ciudad Bolívar. Es casi seguro que el corte es contemorales. Acá viene este tiro libre. La pelota Viglante. La tiene Fernando Viglante. El argentino saca de Sudda. Rápido para buscar a Montero. Acá corre Kevin de la O. Dejó la marca. Se escapó Montero. Va a ser para Mineros. De la primera parte. A cobrar Sosa. Acá viene el centro de Sosa. Viglante. Seguro el argentino. Para quedarse con la pelota. Para la tranquilidad del conjunto de Mineros. La pelota en salida para el conjunto. Euseb el bebé blanco. Buena pelota del bebé blanco. Acá tuvo que venir el argentino a cortar. Oportuno. El arquero de Mineros para cortar. A sacar el lateral. A conectar allí el conjunto de El Carabobo. Era Sosa que buscaba. Pelota larga para buscar al chino balsa. Viglante con la testa. A salida de Fernando Viglante. El alcalde de Anderson Contreras. Picha esa pelota para arriba buscando a Edson Rivas. Sin problemas. Viglante. Para mí la figura del partido no se para ti Juan. Viglante. Viglante.